Simplemente lo estoy asumiendo, estoy en la postura de que fallé, obviamente me equivoqué. Ahora cuéntame, ¿el Team Mar, como se lo dijiste a Agustín, ha estado actuando, no ha sido orgánico, ha actuado esa unión y hermandad para llegar a la final? Hoy, ¿cómo te sorprende la noticia que Karim y Mario se están disfrutando este primer lugar? ¿Qué pasó con Sabine? ¿Hubo un reclamo de su parte en la gala cuando te encontraste con ella? Sí, hubo un reclamo de su parte, ella me reclamó que por qué yo no le había dicho que en el cuarto desconfiaban de ella. Brenda, la saludé, normal, no tuvimos ningún tipo de plática, pude percibir la vibra de que era alguien que sí estaba disgustada conmigo. Pues si me dan el villano, yo contento porque amo los personajes negativos. Que se den la oportunidad de creerme y de perdonarme, nunca nada lo hice con mala intención, estaba jugando un juego en el cual nunca quise hacerle la... Ahora, ¿cómo crees que tome gala el recurso que le dijiste a Adrián Marcelo de que no había estudiado actuación? Yo sé que tú dijiste que no lo hiciste, pero yo sé si ya viste el video donde justo sí le estás diciendo... Sí, Anshon, octavo eliminado de la Casa de los Famosos México, te pregunto, uno de tus miedos era cómo te iba a percibir el público afuera. Tú sabes que hoy está molesto, muy enojado por muchas conductas que hoy está reconociendo, pero ¿cómo te sientes ante esta reacción del público? Simplemente lo estoy asumiendo. Estoy en la postura de que fallé, obviamente me equivoqué, la reé en muchos sentidos, pero no puedo hacer más que pedirles disculpas. Es lo único que puedo hacer, es lo que estoy haciendo y dar la cara. Entonces, eso es lo que me queda. Ahora, ¿cómo crees que tome gala el recurso que le dijiste a Adrián Marcelo de que no había estudiado actuación? Yo sé que tú dijiste que no lo hiciste, pero yo sé si ya viste el video donde justo sí le estás diciendo... Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ayer dije que yo le había dicho a Adrián que por favor no lo usara. Yo no sé en qué momento yo tenía ese recuerdo en la mente. Después de ver el video me di cuenta que no, que no dije eso. Lo he reconocido ya después de que me lo dejaron saber. En una entrevista fue que me lo dejaron saber, que me dijeron, no, no dijiste eso. Dije, ¿cómo que no? Yo sí creo en mi mente que estaba eso, pero no, efectivamente no. Creo que lo va a tomar fuerte, conociéndola creo que va a reaccionar fuerte, creo que no lo va a tomar nada bien. Simplemente le pediré una disculpa, simplemente le pediré una disculpa. Era una estrategia para jugar un juego en el cual queríamos ganar y vimos qué armas podríamos usar para ganar un juego. Fue simplemente por esas razones. No estuvo bien y le pediré una disculpa. Ahora cuéntame, ¿el Team Mar, como se lo dijiste, Agustín, ha estado actuando? ¿No ha sido orgánico? ¿Ha actuado esa unión y hermandad para llegar a la final? El Team Mar empezó, yo creo que ahorita no, pero yo creo que sí empezaron a unirse y a crear una relación ahí. Y no quiero decir de nuevo que actuada, pero sí obviamente fue una relación que se creó por necesidad. No fue una unión que se generó genuinamente, fue algo que dijeron que estaban contra las cuerdas y eran o unirse o separarse. Entonces ahí es donde yo creo que no fue algo genuino. Esa fue mi opinión, mi punto de vista. Hoy, ¿cómo te sorprende la noticia que Karim y Mario se están disfrutando este primer lugar? Pues ya estamos en esas alturas del juego y quien gane, pues será el justo ganador seguramente. Yo no soy nadie para decir quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal y quién debería o quién no debería ganar. Entonces, feliz por cualquiera de los dos que gane. Tian, ¿qué pasó con Sabine? ¿Hubo un reclamo de su parte en la gala cuando te encontraste con ella? Sí, hubo un reclamo de su parte. Ella me reclamó que por qué yo no le había dicho que en el cuarto desconfiaban de ella. Yo le dije que no quise preocuparla, que no era... No vi que la solución fuera decirle, oye, no confían en ti. Yo vi la solución como que yo te voy a defender y yo sé que tú sí vas a jugar para el equipo. Entonces ahí fue donde le dije, no vi la necesidad de preocuparte, de meterte río en la cabeza. Estaba el equipo en un momento de que estábamos empezando a estar nosotros contra las cuerdas al darnos cuenta que no nos estaba yendo bien en la placa y sí se estaba empezando como a generar un poco de mala energía, mala vibra por los malos pensamientos que vienen cuando estás perdiendo. Nadie que esté perdiendo un juego se pone de buenas. Todo el que está perdiendo un juego te empiezas a malviajar tú mismo. Entonces se empezó a crear cierta desconfianza a raíz de que también Sabine había estado como una noche entera hablando con Karime y yo a pesar de eso le dije, no. Decían, no, vas a ver, vas a ver de que sí, lo intentaron, pero no, ella va a jugar para nosotros. Y yo mi reacción fue esa, defenderte, pero no decirte nada para no preocuparte porque al final también te quería en mi equipo. Sabía que si te decía algo podrías irte al otro equipo cuando no creía que era lo que era necesario porque tú sí estabas jugando para nosotros. ¿Quedaste bien con ella entonces? ¿Arreglaste las cosas? Creo que esa plática calmó bastante todo lo que pude generar en ella que fuera de descontento. Entonces ya eso lo veremos más adelante si nos volvemos a encontrar. Y ayer, ¿cómo te fue con Brenda? ¿Platicaste con ella? ¿Ya estaba muy molesta contigo? ¿Sí te consideraba también un malagradecido? Porque sí llegaste a estar en el programa de Mario Bessares en Monterrey. Pero, bueno, bueno. Brenda, la saludé normal, no tuvimos ningún tipo de plática. Pude percibir la vibra de que era alguien que sí estaba disgustada conmigo. Entonces, no más, pues fui lo más educado posible y lo más cortés. ¿Cómo tomarás toda esta situación? ¿Consideras tomar terapia para poder sanar? Porque realmente fue un juego muy pesado, ¿no? La terapia creo que me vendría bien. Creo que sobre todo poder platicar con alguien de todo lo que pasa ahorita por mi mente. Pero me quiero enfocar en disfrutar con los seres queridos que no he podido disfrutar durante dos meses. Y seguir adelante, seguir adelante, seguir con mi trabajo, seguir con mis sueños. ¿Cómo está tu mamá? Porque sí la vimos muy afectada. Mami está mejor, todavía no está bien, pero está mejor. Ya estoy afuera con ella, ya no hemos podido convivir mucho porque he estado todo el tiempo en entrevistas y de entrevistas a la gala. Entonces, en la casa prácticamente llego, hablo con ella unas dos horas. Nos dan hasta las tres de la madrugada hablando y ya luego, luego me duermo. ¿Cuál es tu plan en Televisa, Sian? ¿Crees que ser villano de telenovelas puede ser un buen papel para poder ir limpiando esa imagen que generaste en la casa? Pues si me dan el villano, yo contento porque amo los personajes negativos. Si me dan el héroe, lo voy a hacer también contento. El personaje que sea, lo voy a recibir. O sea, yo estoy aquí para que mis sueños se hagan realidad en este mundo. Es para lo que estoy. Se me acabó el tiempo. ¿Pero qué le dices al público? ¿Algo que quieres decir para finalizar esta entrevista? Pues que si se puede, que se den la oportunidad de creerme y de perdonarme. Nunca nada lo hice con mala intención. Estaba jugando un juego en el cual nunca quise hacerle daño a nadie. Obviamente las cosas no salieron como quise, pero eso me hace humano, el equivocarme. Y aquí estoy dando la cara. Perfecto, Sian. Te agradezco mucho estos siete minutos. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti.